El comercio de Cancún atraviesa una severa crisis. En lo que va del año ha encerrado cerca de 500 establecimientos. Dio a conocer Rafael Ortega Ramírez, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, la Canaco, en el municipio de Benito Juárez, quien añadió que las causas son multifactoriales, desde el derecho de piso hasta el todo incluido. Destacó que urge reactivar la zona centro y evocó épocas del siglo XX, cuando Cancún era próspero y prácticamente cualquiera que llegaba y abría un negocio tenía éxito. Sería una reactivación del centro en donde se permitiera otra vez como era antes, tener mesas, recuerda la Tulum como era, había mesas en la calle, había mucha gente circulando. El dato que tenemos son de los socios de la Cámara de Comercio. En este año tenemos 495 negocios que han cerrado. Recordó que durante el año pasado bajaron cortinas 484 y que en cada micro o pequeño negocio, que en su mayoría son familiares, hay cinco personas en promedio. Es decir, el año pasado se quedaron sin trabajo 2.420 personas, aunque sea en forma momentánea porque la mayoría se suma la informalidad en los tianguis de la ciudad. La principal razón es que no hay suficientes clientes ni suficiente utilidad para mantener el negocio. Tiene que ver mucho también la invasión que ha habido de supermercados, de tiendas de conveniencia, porque la mayor parte de los negocios que existen, el 50% más o menos, son tiendas de barroches. Y si le ponen una tienda de conveniencia, un súper, a una o dos, tres cuadras, ya lo quebraron. En entrevista, Ortega Ramírez añadió que en general los negocios que más cierran son las tiendas de abarrotes, pero hay de todo, restaurantes, papelerías, florerías, y comentó que la mitad de los establecimientos que cierran pasan a ser informales, y puso como ejemplo una estética que paga impuestos, permisos, etc. Cierra, se da de baja y sigue trabajando en la clandestinidad cuando se trata de una casa. El presidente de la Canaco reconoció que hay interés por parte de la administración de Marielena Hermelinda Lezama Espinosa, alias Mara Lezama, en reactivar el centro de la ciudad, pero lamentó que solo a espaldas del Palacio Municipal, en la avenida Carlos Nader, y en la parte frontal, en el popular Parque de Las Palapas. Obviamente hay apertura de negocios siempre. Lo que pasa es que estos tipos de negocios que se están instalando ya son negocios para gente de más alto poder adquisitivo. Ya están en zonas económicas de clase media, clase media alta, pero los negocios de los que hablamos, que son los principios negocios. De los 495 negocios que han cerrado en los nueve meses del año hasta septiembre pasado, solo poco menos de 40 altas se han dado en el mismo periodo de tiempo, o sea, menos del 10% que, reiteró, es por causas multifactoriales, desde el pago de derecho de piso hasta la proliferación de tiendas de conveniencia y todo tipo de actividades comerciales pasando por el sistema hotelero del todo incluido.